Siente los cambios duros cuando tu moto se calienta, truenan los cambios al intentar realizar una marcha, en fin quieres saber realmente cómo suavizar los cambios en tu moto sin importar los kilómetros recorridos, el tipo de cilindrada y marca de motocicleta, hola bienvenido al canal mi nombre es Megaspidex300 y en este vídeo te voy a mostrar tres sencillos pasos que van a lograr de forma definitiva en convertir cambios duros y bruscos en suaves protegiendo tu caja de cambios y los demás componentes quédate al final del vídeo pues además de aprender a mejorar este aspecto te voy a mostrar dónde podrás encontrar más información les dejaré la secuencia de este vídeo pues es la cuarta parte de este segmento para que no te lo pierdas no te olvides compartir este vídeo pues nunca sabes cuántos bikers puedes ayudar con esta información mencionado lo anterior qué te parece si comenzamos con este vídeo sabes cómo lubricar el cable de clutch en tu motocicleta cada cuánto realizas la lubricación de este elemento utilizas grasa o lubricante como sabrás el cable de clutch está sometido a constante fricción durante el cambio de cada marcha este cable acerado también está expuesto al óxido por lo que se reseca de forma frecuente y su lubricación es totalmente necesaria para facilitar los cambios de marcha en cualquier tipo de motocicleta algunos cables de clutch traen un protector de goma que exclusivamente tiene la función de evitar que el agua y polvo ingresen en su interior para lubricar adecuadamente este elemento puedes utilizar aceite de motor para lubricar adecuadamente su interior o aceite quemado igualmente te funcionará muy bien ahora ya sabes que hacen los talleres con el aceite quemado de la mayoría de motocicletas puedes utilizar ya sea una jeringa o botero e ir insertando el aceite a través del cable acerado asegúrate de ir aplicándolo uniformemente esto ayudará sin duda que los cambios sean mucho más suaves más aún si tu motocicleta monta un embrague seco la diferencia es bastante notoria como recomendación esta lubricación debe de realizarse cada 3 mil kilómetros según recomendación del fabricante y y y Cuando arrancas tu motocicleta al día siguiente has sentido los cambios duros y se normaliza todo al calentarse la moto. Esta problemática es muy común en las motocicletas de origen chino pero también puede presentarse en cualquier tipo de motocicleta y esto se debe a que dependiendo del aceite que utilices la bomba de aceite necesitará más tiempo en lubricar no sólo la transmisión de la motocicleta sino también a todo el motor. Una práctica que utilizo actualmente en mis motocicletas es esperar por lo menos tres minutos a que el motor se quede completamente en ralentí para que el aceite lubrique todas las partes del motor y caja. Posterior a ello al salir a rodar ya en la moto en vez de salir en primera en grana segunda marcha. Esta práctica únicamente es válida para el arranque en las mañanas. Esto lo que facilitará es que la bomba de aceite de tu motocicleta trabaje más rápido en salida haciendo de esta forma que el aceite fluya a través de cada engranaje de la moto y con ello sentirás los cambios mucho más suaves en comparación a otras veces. Esta práctica también se aplica en motos de alta cilindrada con cambios cortos que necesita una caja lista para un perfecto top speed. ¿Qué tipo de aceite lubricante utilizas en el motor de tu motocicleta? ¿Mineral, sintético o simesintético? En una investigación realizada por ingenieros automotrices se ha determinado que el aceite sintético tiene la facultad de lubricar de forma más rápida todos los componentes internos de la motocicleta. No solamente es capaz de soportar altas temperaturas de trabajo sino también ofrece un arranque mucho más rápido en las mañanas puesto que el aceite permanece adherido a cada engranaje de la caja de cambios esto sin utilizar la motocicleta en frío garantizando cambios mucho más suaves y estables durante tu recorrido. Por otra parte encontramos el aceite mineral que como se puede apreciar el tiempo de lubricación es mucho más prolongado en comparación al aceite sintético. Una desventaja es que este tipo de aceite no se adhiere del todo al motor internamente incluyendo la caja de cambios. Tiende a bajar al fondo del motor así que la bomba del aceite tendrá que trabajar mucho más en salidas para lograr en su totalidad una perfecta lubricación. Otra desventaja es el periodo de cambio del aceite. Dependiendo del uso que le des a tu motocicleta puede rondar entre 2000 a 2500 kilómetros el cambio de este elemento. Como sabrán el aceite mineral es derivado de la destilación y refinamiento del petróleo crudo. Su composición no es homogénea y no suele ser recomendado para altas temperaturas. Pero ten en cuenta que este aspecto está muy relacionado al fabricante de la motocicleta. Ninguna información será más confiable que el propio fabricante de la línea de motocicletas. Pero es un aspecto que debes tener presente cuando sientas cambios duros, cuando la temperatura aumente en el motor de tu motocicleta. También en el arranque en frío y por supuesto en el periodo de cambio de este elemento viscoso. ¿Y tú ya estás listo para evitar y solucionar de una vez todos los cambios duros en tu motocicleta? ¿Cómo has solucionado este problema muy común? ¿Cuál de estos tres puntos te pareció más interesante? ¿Qué aceite le recomendarías aquí a la audiencia de Megaspeed X300? Les dejaré la secuencia de este vídeo en la descripción y el link de la guía gratuita donde aprenderás las seis claves que los mecánicos no quieren que sepan sobre tu motocicleta para que la descargues. Estaré al pendiente de sus comentarios. No olviden suscribirse, dejar su like y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao. Chau.